Hola amiguitos y amiguitas del Magic Aquí estoy de nuevo con otro proyecto magiquero Otro proyecto no, otra casualidad, otra curiosidad Que joder, otra pregunta magiquera sin respuesta En este caso el volumen 3 ¿Y cuál es esa pregunta que me corro ahí por dentro? Pues esa pregunta es ¿Los dibujos que a veces salen en las cartas de Magic ¿Son casualidad, los hacen a voleo O están inspirados en cosas que ya existen? Luego mi pregunta sería ¿Existen los parecidos razonables en cartas de Magic Con algo que ya existe de la realidad O de otras cosas inventadas? Vamos a ver, vamos a ver No me voy a referir por ejemplo a que el Goblin Goon Podríamos decir que es Hulk No, aunque lleve sus mismos pantalones y el mismo peinado casi No, 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 no me refiero a ese parecido Tampoco me refiero al parecido que pudiese tener el Bevel's Arbor Con Apocalipsis, el malvado de la época de Marvels Que se cagaba a todo mundo del universo y todos los buenos conocidos No, 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 no me refiero a esos parecidos Ni tampoco al parecido que pueda tener el Zurán en Charter Que fijo que es una carta que no conocíais ni de coña Y diréis ¿Qué encojones es ese pavo? Pues yo cuando lo vi dije No me jodas macho, este pavo es clavao a Theoden El rey de Rohan, del Señor de los Anillos Pero cuando era joven, ahí lo tenéis Le quitas el pelo blanco y la barba blanca Lo pones 20 años más para atrás y no es él Que igual es cosa mía Que igual solo veo yo cosas donde no hay Pero yo creo que... A ver, pero que no, que no hablo de eso Ni tampoco hablo, por ejemplo, de un supuesto parecido Que pudiese tener la carta exosqueletan armor Rollo, esta armadura, dibujos Me parecen mucho a las armaduras de los caballeros de Zodíaco Más concretamente a la armadura de Sifrit Un caballero de Asgard Pero igual es impresión mía, no Joder, claro, no es igual Obviamente no es igual Ninguno de los casos que os voy a enseñar es igual al 100% Porque si no sería un plagio y eso es malo Quita verde, pon azul Coño, vale, no espero O un aire tiene, o no Pero no, no me refiero a eso Ni me refiero tampoco a que el Skuí El Skuí, en este dibujo Sea como el golem del Señor de los Anillos Mirad que cara Le quitas lo que tiene ahí en la mano Le pones un anillo entre las manos y es el golem Ah, mi tesoro Es igual Pero no, no No voy a hablar de estos parecidos No, no, voy a hablar de unos parecidos todavía mayores En algunos de mis vídeos Ya he comentado un par de ellos Y voy a recuperarlos Si no os parece mal El primero de ellos es La Standing Troops No me jodáis Me cago en tal El pavo de la derecha es Antonio Banderas ¿Sí o no? Es Antonio Banderas con barba marrón Es que yo lo veo muy obvio Otra carta que ya mencioné El Diaz Kaput El Diaz Kaput Joder Los que tenéis un poco de cultura anime mínima de toda la vida Son Goku, Dragon Ball, Dragon Ball, Kamehameha Ahí tenéis una imagen Es o no es lo mismo O está inspirado en ¿Quién sabe? Bien te puedo saber Por el mismo sentido Podríamos hablar del Ember Mage Goblin ¿Qué es eso? Podría ser un Kamehameha Podría ser Pero yo lo enfoco más por otro lado Lo enfoco más al Street Fighter Street Fighter Ryu Lanzando Oyuke Si hasta tiene las mismas manos posicionadas Un poco separadas ¿Vale? Para darle un poco de Que sea diferente Pero tiene la misma pose Estáis flipando, ¿no? Si también flipé yo Cuando empecé a ver estas cartas Y dije, madre mía, madre mía Señores de Wizards Que tienen gustos parecidos a los míos Bueno, bien Puede que sea casualidad O puede que no Yo qué sé El concepto es que Un día cojo el Skunklam Lo miro y digo Esto es una cartaza Pero más allá de eso No recuerda nada el dibujo No recuerda nada ¿No visteis Matrix? Joder, macho Cuando enchufaban a alguien a Matrix Le enchufaban eso en el cuello Ese cable por ahí Y ya lo metían dentro del videojuego Barra recreación 3D ¿Sí o no? Ahora os estáis echando las manos a la cabeza Yo también Yo también Os voy a poner otra Y a ver qué opináis Chinese Throat Seeker ¡Ajá! Yo ahora lo veis claro ¿Y cuántas veces paso por vuestras manos Y no os habéis parado en el dibujo? Efectivamente La reina Aliens De la película Aliens O sea, la parte de arriba Veis perfectamente la cabeza Que es Abro comillas Muy parecida Cierro comillas Y en la parte de abajo Es una escena de Aliens Contra Versus Predators Hasta tiene las manos En la misma posición Abiertas Así como diciendo Aquí voy Te voy a papar entero ¿Sí o no? ¿Sí o sí? En fin Casualidades ¿O no? O solo son parecidos ¿Quién sabe? No, pero os voy a contar Un par de ellos más Del Señor de los Anillos Oísteis Ya hablé Mira, antes ya comenté Lo del Gollum Lo de Theoden En mis vídeos tengo hablado De Gandalf Que aparece En la carta de Channel Y etcétera, etcétera, etcétera El Señor de los Anillos Es una locura en Magic Os voy a poner otro ejemplo Ace of the Storm ¿Qué es eso? Bien, bien Es el ojo de Sauron Y ese es Gandalf Efectivamente El ojo de Sauron Y Gandalf Quita el pelo Para que no sea el mismo Pero Si hasta tiene la raya Del medio del ojo Vertical Si lo normal no es eso No sé Muchas curiosidades Contas, ¿no? Bueno Es lo que tiene el Magic Más, más No nos quedamos ahí Con esta flipé Con esta flipé Mira, seguramente Conozcáis los más jóvenes Un juego Y seguramente hayas jugado Que es el Diablo 3 Bueno Para llegar al 3 Primero hubo el 2 Y antes de todo Fue el 1 El Diablo 1 Fue un jugazo Allá de mi época Un jugazo que rompía ratones Porque las teclas se morían Y los más antiguos Se acordarán Que el primer boss Al que te enfrentabas Era el carnicero Que estaba en una habitación cuadrada Y si conseguías cargártelo Te soltaba un objeto único Que era un hacha Que se llamaba La Butcher Clever Como la carta Que se llama exactamente Igual Que ese jodido artefacto Raro Y legendario Aquí lo tenéis Butcher Clever Ahí tenéis el hacha Que está en el inventario Al lado de la cimiterra En la Morning Star Si hasta tiene sangre Igual que en el dibujo Idéntico Madre mía Madre mía El Diablo 1 Qué juegazo Pero sigo, sigo, sigo contando Más allá de cosas que no existen Y están inventadas Son juegos, películas O lo que sea Joder Que también hay personas de la realidad Y las que se me escaparán Y seguramente comentéis más Pero Antes hablé de Antonio Banderas Bueno, pues ahora os voy a hablar De un rapero famoso Que se llama El Choyín Pues os sonará o no os sonará Pero existe el pavo Y joder Y cuando veo esta carta El Ecomaje Que hasta casi se parece en el nombre Hecho Choyín Me busco una foto Digo, este tío se me parece un montón a este Pues ahí lo tenéis Es o no es el mismo Si hasta tiene perilla Y lo mismo Si es, joder Yo es que flipo Con los del Magic Flipo Que queréis otro ejemplo De la vida real Pues mira La última edición que abrimos Warding of the First Three No se os parece a nadie Ese pavo No se os parece a ningún futbolista El Barcelona Pues sí Efectivamente tío Esclavao al piqué Esclavao al piqué Joder Y ya por último Porque podía estar aquí todo el día Pero no Este es un mini vídeo concreto Y conciso Sobre preguntas Magiqueras sin respuesta Que creo que ya tiene respuesta Pero bueno Os voy a poner una carta Y no voy a decir nada más Y vosotros ya decís A lo que se parece Ahí os va Sí, efectivamente El jodido Iron Man Es el jodido Iron Man 100% Y punto Ahora podéis bajar las manos de la cabeza Y podéis decir Madre mía Madre mía Cuántas bovidas hay aquí ocultas Efectivamente Eso lo digo yo cada día Y con esto Y un bizcocho Nos vemos en el siguiente proyecto magiquero Paz y amor tíos Música Música